¿Cómo va, brother? ¿Todo bien? Hoy vamos a ver unas islitas que estuvimos recorriendo en el directo de ayer buscando materiales de Tier 2 para subir a nivel 1100 de Little Level. Pasamos por varias, pero obviamente no todas nos daban lo que buscábamos. Así que les voy a pasar a decir las que estuvimos y nos dieron materiales de Tier 2. Aparte les voy a comentar sobre un par de islas que lamentablemente no pudimos hacer. Sin embargo les voy a hacer un video particular y al final les voy a contar el porqué. La primera isla que visitamos fue Isla Fomosa. Acá vamos a tener que hacer tres misiones que son re simples. Son cortitas y se hacen en la misma isla. La siguiente fue Isla Bikini que ahí van a tener una misión morada y otra que se activa hablando con una caja, literal. La van a ver porque la misión morada los lleva ahí. De acá subimos para Liebelgen y más de lo mismo. Como hacen todas las misiones y después siguen subiendo para Calle Golgorio. Que tiene una particularidad. Para vos poder hacer la misión de esta isla vas a tener que hacer previamente misiones de una de cóctel en mano durante seis días. Y luego de ello te van a permitir hacer la misión principal de Golgorio. Seguimos. Isla distorsionada. Nos fuimos para la derecha. Acá no tenés mapa. Igual no es difícil la isla. Vas a tener que buscar al viejito unas tres, cuatro veces y hacer lo que te pide que son dos boludeces. Y en un momento te va a pedir que hagas el cubo para poder seguir. Sea el Elite, sea el normal, sea el que sea, que hagas el cubo. Terminamos acá y nos vamos derecho para Isla Crepúsculo. Un poco más a la izquierda. Igual que las demás, se hacen todas y cada una de las misiones. Y si seguimos subiendo, nos vamos a encontrar con Isla Gravis. Que esta, aparte de hacer las misiones que tiene, una de ellas nos va a llevar a la siguiente isla que visitamos, que es Ojo de Hypnos. Y ahí van a tener misiones para divertirse. Lo único que en el centro de la isla es un área de PvP. Y bueno, como bien dije, voy a pasar a nombrar lo que no pudimos hacer. Porque necesitábamos una canción que se consigue en la isla Armonía, la canción de Armonía. Y solo aparece en cierto tiempo. Así que estén atentos en la lista de eventos para cuando aparezca. Porque con esta canción vamos a poder ir a la isla de Viento Celeste. Donde vamos a poder tener una cantidad tremenda de misiones ocultas. Mirenlo ustedes mismos, les voy a mostrar desde la página de Max Roll. Y por esto mismo vamos a hacer un video especial para estas islas. Donde vamos a hablar y mostrar todo sobre esta isla. Y sin más nada que decir, espero que esta isla les sirva. Para que puedan llegar al tan dichoso Tier 3. Y nos estamos viendo en un próximo video.